La manera que la camisa de la tierra es el que el mundo debe de ayudar. La manera de las palmas, la rima no es deportiva, la rima es toda la vida, la rima y la rima no es color. La manera de las palmas, nos manda un sentimiento, que sale de hoja dentro del reino de mi corazón.